Hay una nueva presentación del fútbol femenino, en este caso frente a Liniers, por la quinta fecha, el quinto partido, no la quinta fecha, y estamos con la ayudante de campo, nos había hablado Sergio Barbajelata, de Marisa Martínez, y estamos con ella para charlar un rato. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, decía, hermoso el césped, hermoso el día, acaban de terminar de entrenar, contanos un poco cómo están. Bien, bien, con estos dos triunfos que tuvimos, levantamos un montón el ánimo, así que, bueno, bien, estamos con mucha expectativa ahora para ir a jugar allá a Liniers. Así que bien, bien, bien anímicamente, bien futbolísticamente, se está trabajando bien, el tiempo ayuda, así que, bueno, estamos ahí. En algún momento hablábamos con Sergio y con alguna de las futbolistas que no encontraban, si se quiere, el funcionamiento, pero necesitaban empezar a ganar, porque eso muchas veces simplifica todo lo demás. ¿Van por ese camino? Exacto, sí, por ahí nos costó un poquito, porque, bueno, como venimos diciendo, fue que nos terminamos de armar medio ahí sobre el comienzo del torneo y, bueno, nos costó un poquito. A medida que fuimos desarrollando los partidos, le fuimos encontrando por ahí los puestos o los lugares justos a las jugadoras y, bueno, sí, los triunfos sin dudas te dan una mayor confianza y, bueno, creo que sí, que de hecho el último partido se jugó bastante bien, pudimos desplegar bastante el juego que queremos, que estamos buscando. Bueno, ¿cómo se dio tu llegada al club? Sergio nos contó algo, pero ¿cómo te fueron a buscar? ¿Cómo llegaste? Bueno, mirá, viste, yo estaba acá en Liga con Rivadavia, con Sub-17, que fue ahí donde comencé, digamos, mi carrera como DT. Y, bueno, Sergio se fue conociendo, se ve que mediante lo que yo estaba haciendo, se contactó conmigo, me propuso la llegada acá al término del torneo que fue el nocturno pasado y, bueno, así se concretó mi llegada acá a Sarmiento. ¿Y qué te encontraste cuando llegaste? Sobre todo en el grupo de chicas hubo una renovación, pero ¿qué te encontraste acá en el club? Mirá, sí, justo había una renovación, yo, o sea, el plantel anterior no lo conocía, una parte de jugadoras que no conocía directamente, otra parte sí la conocía, porque de hecho jugadoras que habían estado en Rivadavia. Y, nada, me encontré, o sea, con, sobre todo, me recibieron re bien, me hicieron sentir re bien desde el primer momento, me adapté muy bien, mucho compañerismo, me gustó todo lo que es la estructura del club, con la gente que yo traté, todo, la verdad que de 10, así que, bueno, me encontré con un club bárbaro. ¿Y qué significa para vos estar en Sarmiento? Porque, bueno, vos venís trabajando en Rivadavia, pero Sarmiento, no solo en fútbol femenino, sino en fútbol masculino, es la referencia de Junín en la región, ¿qué significas desde ese lugar? Bueno, exacto, sí, sí, y significa como un paso muy importante, en mi carrera significa un paso muy importante, o sea, lo que te decía recién, es otro, se trabaja todo a otro nivel, tenés todas las comodidades, el apoyo, si bien yo en Rivadavia también lo tenía, y acá, bueno, se nota por ahí la diferencia, como decís vos, del nivel, con respecto ya sea a lo femenino, y bueno, todo lo que hay, todas las disciplinas que hay, sí. Y yendo específicamente al fútbol femenino, ¿cómo ves el crecimiento del deporte en la ciudad, en la región y en el país también, según tu experiencia, más allá de Sarmiento? No, la verdad que el crecimiento en estos últimos tiempos es bárbaro, se ve, bueno, de hecho, acá lo tenemos, el tema de las escuelitas, van a marcar, van a marcar la diferencia, se va a ver dentro, no sé, unos 10, 15 años se va a notar, pero acá, por ejemplo, en Junín es impresionante la cantidad de chicas que hay jugando, de hecho, iniciaron clubes nuevos en la categoría acá de Liga, así que no, bárbaro, bárbaro, porque es fundamental, primero desde el lado de lo deportivo, de también que sacás muchos chicos de la calle, por ejemplo, en los clubes acá más sociales, y a su vez, esa adrenalina que te genera el poder dar el salto a categorías de A, por ejemplo, que nosotros estamos en ese paso, y las chicas, bueno, eso entusiasma mucho y te hace querer ser más profesional cada día, obvio. Y en ese sentido, Sarmiento es un imán que les permite a las chicas mirar que está un poco más cerca la posibilidad de jugar a ese nivel. Exacto, sí, sí, yo pienso que Sarmiento, hoy por hoy, acá, en lo que es Junín y la zona, es como el objetivo. Si vos realmente por ahí querés seguir la carrera de futbolista y eso, tener Sarmiento tan alcance de la mano es importante, sí, sí. El objetivo, creo, de toda jugadora, al menos de acá en la zona, es tratar de llegar a Sarmiento para después, es la vidriera para dar el salto, sí. Bueno, el domingo tienen un partido, otra vez, me imagino que son todos importantes, pero con Liniers, para seguir dando pasos en este funcionamiento que decíamos y en los resultados. Exacto, sí, sí, tenemos que ir a Jaliniers, sí, importantísimo para el funcionamiento y para conseguir el resultado. Estos tres partidos que se nos vienen, que es importante conseguir los tres puntos para poder posicionarnos mucho mejor en la tabla, si bien hoy estamos entre los cuatro clasificados, bueno, estos partidos consiguiendo los tres puntos nos darían mucha tranquilidad.